En la Biblioteca Municipal Generación del 27 se dieron cita a amigos y familiares del autor Juan Hidalgo Campos, que presentaba aquí en los Palacios y Villafranca su ópera prima, un libro de ficción moderna y contemporánea que lleva como título Nacido para sufrir. Junto al escritor también se encontraba el delegado municipal de festejos, Juan Manuel Bernal, que fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y de presentar al autor Juan Hidalgo. Nacido en el Palmar de Troya y residente durante mucho tiempo en la pedanía palaciega de Maribáñez. A pesar de su inquietud por saber leer y escribir, Juan no pudo ir mucho tiempo a la escuela. En aquellos años, la familia, recordó el delegado de festejos, priorizaban el trabajo, así que pronto el autor dejó de estudiar y se dedicó al ganado y los cultivos. Su etapa escolar duró poco, desgraciadamente, a los 14 años, pues como muchas familias trabajadoras de este pueblo y de diferentes pueblos, pues tuvo que acompañar a sus padres en el campo, hacía falta, y se tuvo que ir, dejó la escolarización, y se tuvo que ir a trabajar con su padre y con su hermano más pequeño, que salió del colegio, el mismo año que él. Él solo estuvo cinco años en el colegio y desde entonces, a los 14 años, pues se dedicó al ganado a diario, ahí no había días de descanso, ordeñando vacas, cegando hierbas, remolachas, girasoles, maíz, lo que hay en estas tierras tan buenas que tenemos en esta marisma y en esta campiña. Cuando él era pequeño, ya tenía en mente que quería hacer películas. No preguntarme cómo, él lo contará ahora en breve, pero él, películas buenas, películas como Tarzán, pues le llamaba mucho la atención y él hacía escenarios en el campo donde saltaba y actuaba para él mismo, sintiéndose protagonista con sus animales de sus películas e historias, saltando y corriendo por el campo, pues dejando volar toda su imaginación. Como se indicaba, el autor, de Nacido para sufrir por sus circunstancias familiares, tuvo que dejar la escuela para cuidar el ganado. Siempre ha tenido mucho complejo a la hora de leer y escribir en público, algo que ya ha logrado superar con la realización de su primer libro, basado en una película de ficción que él mismo se había creado en su cabeza. Así, el autor se animó a hablar del protagonista de esta historia, al que denomina El Ser. Bueno, unos conocimientos muy avanzados, una inteligencia enorme y un comportamiento que él no lo ha vivido, pero lo gasta rápidamente. Se daba cuenta cómo él tenía que reaccionar y cómo él tenía que hacer las cosas. Entonces, ser para mí es alguien muy importante. Y como cuando yo chiquitín ya tenía la idea de algo de ser, digo, cómo puedo, porque desde chiquitín yo pensaba en ser, pero no sabía cómo. Entonces, luego pues he ido pensando cómo, de dónde podía salir ser. Entonces, tiene que nacer como todo. Tiene que nacer, tiene un padre, tiene una madre. Entonces, por eso la historia va así. Una mujer que vive en el campo, tranquilamente va a un río, a coger agua, porque le falta una mañana agua, y cuando va a coger el río es atacada por una manada de lobo y aparece ser el cual le ayuda, la salva, refleja la pasta, todo lo que es la historia que ha escrito. En mi primer libro, es pequeñito, yo lo único que deseo es que a la gente le guste, si lo leen una vez y lo leen dos, a la tercera, como yo he hecho, yo lo he leído más de 20 veces, y yo cuando lo leo, no estoy leyendo el libro, yo cuando lo veo, la cara de los personajes, veo cómo van vestidos, qué ropa llevan, el peinado, las caras, se las he puesto, porque yo lo que veo es una película, lo que siempre he tenido en mente, yo abro y empiezo a leer, y yo estoy viendo una película. El autor no descarta, según la aceptación, que tenga este primer libro, una segunda entrega, aunque aseguró que con esta publicación, su sueño y su meta se han hecho realidad. Y según vea yo la acogida de este primer libro, tengo en mente de que puedo hacer la segunda parte, aclararla un poquito más, hacerla un poquito más entretenida, más grande, y llevarla a que todo el mundo la conozca. Si no le veo muy buena acogida, pues mira, aquí está mi librito, y le he puesto como un broche fina, un fina feliz, el cual lo he puesto para que se pueda abrir y hacer segunda parte. Si no, pues dejarlo ahí, y nada más he conseguido mi sueño. Para concluir el acto, el delegado municipal de festejos dio lectura a una placa dedicada al autor de parte de su familia, como recuerdo de la presentación de su libro. Seguidamente, los asistentes pudieron adquirirlo y llevárselo firmado y dedicado por el autor Juan Hidalgo Campos.